Para ello nos vamos a conectar con María Irene Romero, historiadora y profesora de la Universidad Católica de Salta. Irene, ¿cómo estás? Buen día. Carolina te saluda. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. Recién decíamos que de los congresales había muchos sacerdotes que participaron, ¿no? Así es, son once, que sobre un total de veintinueve que participaron el día nueve de julio, es una cifra significativa, es mucho más del tercio. Claro. Y esto es interesante porque hay un tiempo en que se recurre continuamente a la Iglesia para auxiliarse con estos sacerdotes en tareas que son de índole política, porque indudablemente la independencia es un acto político en sí. Ahora bien, ¿por qué estos sacerdotes? De hecho, que el sacerdote tiene conocimientos. En un tiempo en el cual hay personas que, si bien es cierto, algunos estudiaron en Europa, ejemplo claro es Belgrano, que, sin embargo, los sacerdotes sí tenían conocimientos. Eran normalmente filósofos, muchísimos de ellos fueron doctores en cánones, y no solamente en la parte jurídica, religiosa, sino que también fueron abogados. Es decir, tenían los dos derechos. En ese tiempo se hablaba de los dos derechos, el civil, que sería lo que hace un abogado común y corriente en estos días, y el derecho religioso, es decir, la ley canónica. Y por otra parte eran eruditos, muchos de ellos fueron hombres de profunda erudicción. Entonces, por eso el interés de la gente de convocarlos, una por la expertise que tenían en materia jurídica, y luego también hay otro elemento válido. son referentes morales, son personas confiables, son personas que tienen el crédito público, que es lo que necesita tener todo político, que se le crea. Entonces, estas dos cosas que tienen, lo que es el conocimiento acabadamente claro de la ley, el conocimiento erudito de la filosofía, el conocimiento erudito en diversas ciencias, y además la calidad moral de la que están revestidos, esto hace que la gente decida designar los representantes, y no solo frente al Congreso de Tucumán, esto porque es la fecha que hoy nos convoca. Muchos de ellos tuvieron actuación anterior y posterior al Congreso. Por ejemplo, si empezamos por lo que fue el norte de nuestro viejo virreinato, el padre Pacheco de Melo, salteño, voy a empezar por una cuestión de afectividad por los salteños. Muy bien. Padre Pacheco de Melo, que fue el que va a representar a Chichas, conté que era salteño, ¿no?, pero fue a ejercer su sacerdocio en Chichas. Ajá. Este es otro de los detalles. Muchos de ellos nacen en un lugar, pero su labor en sacerdotal los lleva a tener que habitar en otra provincia, en otra jurisdicción, y muchos de ellos tienen una trayectoria de estar en varias parroquias en diferentes obispados. Bien. Donde hace falta. Bueno, Pacheco de Melo, que aparte de representar a Chichas, después va a seguir siendo convocado, después del año 20, va a ser convocado para pacificar, porque no olvidemos que después del año 20 se plantean las guerras civiles, después de la anarquía, hay algunas rencillas y luchas armadas en las provincias. Entonces, el padre Pacheco de Melo, además de su función en el Congreso de Tucumán, lo que ya es valioso para recordar, ha sido un gran pacificador en las provincias de San Juan y de Córdoba. No olvidemos que son las provincias que se van a sublevar contra rosas, entonces esto va a traer una cantidad de disturbios, y quien va a ser convocado para establecer estos lazos de diálogo va a ser el padre Pacheco de Melo. Y aparte ya había dado gran impulso a toda la gesta de la emancipación, de hecho que tiene una activa participación en todo el proceso, emancipador, insuflando fe en las tropas, es decir, hay muchos sacerdotes más allá de los que estamos recordando hoy, que son los firmantes del acta, hay muchísimos sacerdotes trabajando activamente al lado de las tropas, confesando, acompañando, prestando servicios religiosos, siendo el apoyo espiritual, hoy diríamos también el apoyo psicológico. En tiempos en que no existía esta ciencia que se llama psicología, en que no hay estos profesionales, ¿quién es el que insufla el amor a la patria? ¿Quién es el que contiene al que está dolido por una derrota, por la pérdida del familiar en la batalla? Son los sacerdotes. Así que Pacheco de Melo va a ser un gran pacificador. Y si seguimos por el norte con el padre Acevedo, bueno, es una labor importantísima, ¿no? Porque además, el padre Acevedo es el que da el T de un inicial cuando se instala el Congreso. El Congreso se instala un 24 de marzo con los que iban llegando, es decir, los diputados se van incorporando desde marzo hasta junio, van llegando paulatinamente, van jurando su cargo, y el 24 de marzo con los que habían se empezó la sesión y al día siguiente, en el Templo de San Francisco, es el padre Acevedo el que conduce el oficio religioso y el que va a dar una gran misa, un gran tedeo. Luego, por ejemplo, también no es menor José Eusebio Colombre, que ya es tucumano y que sí va a representar, no a Tucumán, sino que va a representar a Catamarca, porque está ejerciendo su tarea sacerdotal en Catamarca. Colombre es interesantísimo, ¿no? Porque va a estar en la tarea del Congreso, pero también después va a tener actuación posterior, se va a pronunciar en contra de De Rosas, esto lo va a llevar a emigrar, como pasaba con todos los opositores a Rosa, pero después regresa, después de la caída de Rosa, después de Caseros, va a ser designado obispo de Salta, pero lamentablemente en el proceso de designación fallece. Ahora, ¿por qué es importante Colombre, además de esta postura política clara? Es importante, y lo reconoce Sarmiento, porque ha promovido intensamente la difusión de la caña de azúcar, y Sarmiento en el libro Facundo dice que llegó a establecer hasta 10 ingenios. Esto es importante porque es interesante la promoción de trabajo, de emprendimientos que generen utilidad para la provincia de Tucumán, como también lo había hecho el padre Acevedo, propiciando la entrega de tierras públicas para esas personas que necesitaban hacerse de una chacra y poder hacer lo que hoy en día llamamos tener un emprendimiento económico centrado en la agricultura y en la ganadería. Es decir, son personas relevantes no solo por la tarea religiosa y la tarea política, sino que van a proporcionar algunas ideas y algunas herramientas para que la gente tenga un medio de vida. Es decir, no es solamente atender a lo espiritual. Teniendo en cuenta también el contexto histórico, creo que eso es muy importante, entender todo lo que estaba pasando y la importancia, como decís Irene, del apoyo no solamente religioso, sino también a la dignidad humana, a conseguir trabajo, a ser productivo, podríamos decir, para su propio ser, digamos, para su propia dignidad humana. Sí, así es. Cuando uno lee las actas del Congreso, bueno, en realidad las copias que pudo haber hecho Fray Cayetano Rodríguez, uno por ahí visualiza que muchas ideas que circularon en el primer Congreso de Tucumán son ideas muy interesantes para la producción de la nación, para el ordenamiento social. Así que creo que, aunque anónimamente porque se les recuerda muy poco a los primeros congresales, sin mucha experiencia, porque no olvidemos que desde el 10 en adelante se experimenta, se experimenta en el terreno político, hay que iniciarse en la labor política, hay que iniciarse en la labor económica, en la protección social, en la labor educativa, y todos estos sacerdotes, desde sus lugares, de alguna manera contribuyeron. Claro. Arauz, por ejemplo, sí, el padre Pedro Miguel Arauz, este sí es tucumano, sí estudia en Tucumán, pasa a Córdoba para continuar sus estudios de abogado, además del sacerdocio, ¿no? Contemos que hay muchos sacerdotes abogados, y esto es lo que da legitimidad como para ser convocados. También hay que decir que un rasgo común es que muchos de ellos fueron docentes, además de la labor sacerdotal, se ejerce la docencia en las universidades, en los colegios, en los seminarios. En general, casi todos tienen una tarea docente. Arauz la tuvo en Buenos Aires, la tuvo en Córdoba, hasta incluso en Salta. Ya tuvo una oración importante cuando toman conocimiento en Tucumán de que hubo una invasión inglesa en 1806 en Buenos Aires. El padre Arauz está haciendo un panegírico sobre los caídos, y está ya tomando un posesionamiento en lo que hace a este territorio que todavía dependía de España, pero que lo conciben como algo propio. También ha tenido una participación interesante en la batalla de Tucumán, participa del Congreso, y va a seguir participando en materia política. Se lo va a convocar nuevamente en 1821, cuando la provincia de Tucumán tenga que hacer su propia constitución, y él es uno de los que redacta la constitución, que tiene participación dentro de esta primera constitución. Incluso cuando Tucumán y Santiago del Estero, cuando Arauz y cuando Felipe Ibarra estén en conflicto, serán los sacerdotes los que van a suscribir el Tratado de Vinará, que lejanamente es uno de los tratados que menciona la constitución en esa parte que dice en virtud de pactos preexistentes. Uno de esos pactos preexistentes, casualmente, es este tratado que se hace entre Tucumán y Santiago del Estero, que curiosamente lo van a firmar dos sacerdotes, los dos que fueron congresales, el León Gallo, y lo va a suscribir el padre Arauz. Así que tienen una labor interesante. Lo mismo va a pasar con José Ignacio Támez, que nos toca también a los salteños. También Támez ha actuado como congresal, pero también va a ser convocado para redactar la constitución de la primera de los tucumanos, cuando se instale la primera legislatura, cuando ya Tucumán pasa a ser independiente de Catamarca y de Santiago del Estero. Incluso este aspecto conciliador que tiene el padre Támez, que en un tiempo estuvo trabajando como chantre en nuestra Catedral de Salta, en 1826, por ejemplo, el gobernador Lamadrid lo convoca junto a un grupo de vecinos notables de la gente pro de aquel tiempo para propiciar ideas que mejoren a la provincia. Así que hay una actuación bastante interesante del padre Támez. Y Uriarte, Uriarte es de Santiago del Estero, un cura muy humilde de una familia muy simple, muy pobre, pero que ha logrado una vastísima ilustración porque hay quien lo ha llevado hasta Córdoba, el obispo se interesa por él, Felipe Ibarra lo ayuda en este tema y obtiene una ilustración superlativa. Consigue dar clases en Córdoba y va a tener una relación muy interesante con Belgrano. Va a apoyar muchísimo las ideas de Belgrano y va a escribirle frecuentemente a Belgrano. El padre Uriarte va a conseguir tener una muy buena prédica y es un personaje rector en Santiago del Estero y muy reconocido por el gobernador Ibarra. Y lo mismo pasa con el otro santiagueño que es Pedro León Díaz Gallo, que también estudió en el seminario de Loreto y que también va a contribuir desde Santiago del Estero no solo a la labor apostólica, sino una extensa labor docente. Cuando está en el Congreso, el Congreso, recordemos, ha estado un tiempo en Tucumán, cuando Salta es invadida en 1817, el Congreso se traslada a Buenos Aires, allí va a quedar el padre Gallo y va a seguir ofreciendo sus servicios en Buenos Aires. Cuando se produce el hecho de la anarquía del año 20 y caen las autoridades nacionales, el padre es arrestado. ¿Por qué? Porque él tiene ideas más de tono federal que de tono unitario. Ah, bien. Y este es el padre que junto con Arauz van a ser los firmantes de ese acuerdo de paz entre el gobernador Arauz de Tucumán y Felipe Ibarra de Santiago del Estero. Todos tuvieron la idea de que tenían que mantener los valores de 1810, que no había que perder la idea del republicanismo que establecía la Constitución. También es muy interesante la solvencia moral y la solvencia de la erudicción intelectual, por ejemplo, de José Ignacio Castro Barros, que es de La Rioja. Por una proximidad ha estudiado en Córdoba, tiene estudios de historia eclesiástica, tiene estudios de derecho civil, doctor en teología, vuelve a la ciudad natal, allí empieza su labor sacerdotal, pero debido a la intelectualidad de Leán Funes, lo convoca para trabajar en la Universidad de Córdoba en la cátedra de filosofía. En estas oposiciones, en estos concursos, tiene una muy buena calificación. Después será convocado por el obispo Orellana para que regrese a La Rioja, y es un fiel adherente a la causa de mayo. En mayo de 1810 ya, uno de los fieles adherentes al nuevo gobierno. participa ya tempranamente en la asamblea del año 13, esa primera sesión que se hizo con vistas a emanciparnos, que no pudo conseguir el propósito, y después va a ser nuevamente convocado para actuar en el Congreso de Tucumán. Pues Redón va a acudir al Consejo de Castro Barros, porque tiene una clarividencia en cuanto a lo que es la política interna del Río de la Plata y a la situación internacional. No olvidemos que nuestro Congreso se convoca en un momento en que Europa se debate en una oposición al Congreso de Viena, y que Fernando VII intenta recuperar todos los territorios, y que la América en ese momento se encuentra en una notable convulsión. Así que, celebrar un Congreso y declarar la independencia era una verdadera patriada para la época cuando no había ningún apoyo externo que nos pudiera sustentar. Y bien, Castro Barros va a actuar después del Congreso, va a seguir actuando, va a ser otro pacificador, se lo va a elegir diputado por corriente 1825 cuando se convoque a un nuevo Congreso, y también va a tener alguna tarea en Chile, es decir, Castro Barros abarca lo que es un amplio espacio en materia política, sacerdotal, sobre todo de inspiración y de consejo. Abarca la geografía argentina, uruguaya y chilena porque también participa en sucesos en Uruguay. Otro personaje interesante, por supuesto, es Fray Justo Santa María de Oro, que había estudiado en la Orden de los Dominicos, esta vez ya en Chile. Recordemos que muchos sanjuaninos, muchos mendocinos, pasaban la frontera y hacían sus estudios en Chile, en la Universidad de San Felipe Neri. Ingresa muy prontamente a la Orden, y esta Orden va a ser una gran colaboradora de San Martín, incluido él. ¿Por qué va a ser ampliamente colaboradora? Sencillamente porque estos sacerdotes son los informantes para las acciones de San Martín. Así que es un fuerte apoyo. Es un sólido defensor de la forma republicana de gobierno y de la soberanía del pueblo. en San Juan va a fundar escuelas cuando sea declarado obispo, designado obispo de San Juan, va a construir la catedral, va a construir escuelas, va a construir escuelas para niñas, porque hay que ver que estos sacerdotes cuando llegaron al obispado se dieron a la tarea de construir seminarios que en algunos casos pudieron funcionar y en otros casos no. Construyeron escuelas y sobre todo siempre se construía escuela para niñas, es decir, es un adelantamiento para la época. No es que la mujer estuvo relegada por la iglesia, por favor que no. Siempre hubo la idea que la educación tenía que ir para el varón pero también tenía que ir para la niña. En este caso Fray Justo construye una escuela destinada para las niñas. Y los porteños, como son el caso de Antonio Sáenz, con discípulos de Mariano Moreno, así como Pacheco de Melo fue con discípulos de Güemes, estos sacerdotes en sus tiempos escolares o escuelas de primeras letras también fueron compañeros de los hombres que después van a tener una plena participación en los sucesos políticos, es decir, no es que son desconocidos, convengamos que todos ellos, más allá que hayan estudiado en Charcas, que hayan estudiado en Córdoba, que hayan estudiado en Buenos Aires, la escuela de primeras letras, lo que sería hoy por hoy primaria, se cursa en la provincia natal. Claro. Y en la provincia natal obviamente que está sentado con sus compañeritos y esos compañeritos el día de mañana serán los que tengan una función dirigente en la sociedad. Así que bueno, por ejemplo, fue condiscipio de Mariano Moreno. Después va a Charcas, allí va a recibirse de abogados, de doctores en cánones, doctores en leyes, y va a obtener una cátedra que se llama Instituta, son personajes que han logrado sortear estos concursos con total beneficencia, con total violencia, va a trabajar en la Real Audiencia de la Plata, después volverá a Buenos Aires y allí va a tener su presbiteriado. Y esto de tener tanta erudicción lo hace participar en distintas instancias, no solo de la docencia religiosa, de la docencia civil, sino también de ser reconocido por la sociedad de su tiempo. ¿Por qué? Porque adhieren a la causa de la libertad. Incluso Sainz tiene una participación interesantísima en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Se va a asociar a la sociedad patriótica que está trabajando en pro de la libertad y también va a promover muchísimo la biblioteca pública que surge de esa primera junta. Después va a representar a San Luis en la asamblea del año 13 y por eso digo esto de que al ser personajes muy reconocidos las provincias lo designan independientemente que no hayan nacido en la provincia. Claro. Él va a representar a San Luis en la asamblea del año 13. Después representará a Buenos Aires ante el Congreso de Tucumán. Y la última actuación importantísima de este sacerdote es la promoción de la creación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La UBA de hoy debe reconocer su antecedente de fundación en el Padre Sáez de la cual fue rector fue el primer rector y además fue catedrático en la cátedra de Derecho Natural y de Gentes. Ajá. Es una actuación interesante la misma que el otro porteño que es Fray Cayetano Rodríguez nacido en San Pedro ingresó a la orden de los franciscanos en este caso y luego va a dictar cátedras de filosofía y de teología. Es un hombre que atesora una biblioteca importantísima y que incluso llega a dar cátedras de filosofía y teología que bueno eso es lo normal en los sacerdotes pero él avanza en temas de enseñanza de física novedoso para la época y no propio de los religiosos incluso va a escribir un libro de física entre tanto se dedica a la religión por supuesto que en 1810 lo encuentra del lado de la causa emancipadora cuando se funde la primera biblioteca él va a ser el bibliotecario va a ser convocado para la asamblea del año 13 después va a ser convocado para el congreso de Tucumán y es interesante porque el que redacta el acta de declaración de la independencia del 9 de julio es Fray Cayetano Rodríguez y además tiene una importancia extraordinariamente superactiva para los historiadores porque él va a redactar un diario de sesiones que se llama el redactor del congreso nacional lo cual es valiosísimo porque perdidas las actas originales nos queda para los historiadores este este diario de sesiones que ha sido publicado por el instituto Emilio Rabignani y que es la referencia histórica que tenemos nosotros para estudiar el tema de la declaración de la independencia y la labor del congreso que se hace día por día todos los sucesos todo lo que se ha ido generando y aparte después del congreso va a dedicarse a una tarea literaria a una tarea histórica es decir es una erudicción intelectual puesta en sus escritos y reconocida por muchísimos personajes de nuestra historia por muchos escritores han ponderado la labor de de Fray Cayetano Rodríguez Irene interesantísimo sobre todo conocer aquellos que firmaron esa acta del 9 de julio y en este caso a los sacerdotes que la verdad como decías vos recién más de un tercio aproximadamente 11 de los 29 que firmaron el acta y conocer la preparación que tenían no solamente a nivel religioso sino también como decías vos eran abogados eran conocedores de las leyes así que muy interesante lo que nos has contado Irene y te agradecemos porque realmente se nota tu don de profesora que nos ha explicado excelente cada uno de los religiosos que participaron así que agradecidos aquí en senderos yo también agradecido a ustedes nos reencontramos seguramente en breve ya estaremos con otro tema ahora estábamos cerquita del 9 de julio y queríamos tratar este tema de los religiosos que participaron del acta del 9 de julio así que en breve Irene en unos días nos reencontraremos con alguna otra historia de nuestra Argentina para seguir aprendiendo con vos muchísimas gracias Irene muy bien gracias a ustedes saludo para el equipo de producción para ti Carolina y bendiciones por supuesto para la audiencia que tiene la paciencia de escuchar muchas gracias Irene